Aquí podemos ver a Julio César Linares, entrenador de Zacapa, como la gran puta, porque que calorón que hay en Zacapa y anda con los huevos todos pegoteosos todo el día, así que se acerca, le pega un cabezazo y un talegazo en el hocico a su propio jugador, Diego Ruiz, luego lo llegan a agarrar los otros jugadores y le dice Profe, ya tranquilo hombre, la gran puta, usted no se esté desquitando con él y el otro pisado está como la gran puta, porque se acaba de enterar que si estás en Zacapa no te podés meter con las primas de los demás, solo con las primas que son tuyas El otro cuate se lo lleva, le dice, no se aguegue jefe, yo le voy a presentar a una de mi prima y le dice, yo no quiero, tu prima está bien fea